Taller de Corazones Taller de Corazones Arturo Abad Matías tiene un taller de corazones. En una estufa de leña calienta corazones helados, y con aguja de plata cose corazones rotos. Con unas pinzas de olvido ajusta la hora de los corazones que atrasan, para que no se entristezcan con los recuerdos del pasado. Cuando llega la noche, y el silencio de los soñadores inunda la ciudad, del taller de corazones surgen misteriosos sonidos. ¿Por qué? Matías tiene un secreto. Al caer el sol, se encierra en su taller y pasa horas fabricando corazones. Corazones blandos, de mazapán. Corazones duros, de porcelana. Corazones transparentes, de cristal. Cuando acaba uno, lo guarda en una cajita de madera, que cierra con llave. Al llegar la primavera, Matías, nervioso, saca el corazón de la cajita, lo envuelve con cuidado, y se aleja por el sendero que lleva a la casa de la montaña. En esa casa vive Beatriz. Cada primavera, Matías la visita con un corazón bajo el brazo. Ese es su secreto. Matías fabrica corazones para ella, porque Beatriz no tiene corazón. Matías llama a su puerta con mensajes de amor asomando en los bolsillos. Ella no le hace caso. Deja el regalo en un estante y, con la mirada fría de los que no tienen corazón, lo despide desde la ventana. Triste y cabizbajo, Matías vuelve al taller con el pecho un poco más vacío. Beatriz no sabe que, en cada corazón que fabrica, Matías esconde un trocito del suyo. Una noche de otoño, cuando estaba a punto de terminar el regalo para Beatriz, Matías abrió su pecho y se estremeció al descubrir que solo le quedaba un pedacito de corazón. En el taller dejaron de oírse ruidos y sus puertas no volvieron a abrirse. Todos se preguntaron qué habría sido del hombre que arreglaba corazones. La primavera siguiente, Beatriz no recibió la visita de Matías. ¿Dónde se habrá metido? Se preguntó extrañada, y bajó a buscarlo por el sendero de la montaña. La puerta del taller estaba cerrada. Beatriz giró la manilla ya oxidada y descubrió a Matías en su silla, inmóvil como una estatua, con la cara seria. Su pecho estaba vacío. Sobre la mesa, entre los restos de una obra medio a acabar, brillaba el último trocito de su corazón. ¡Matías, qué has hecho! Gritó Beatriz asustada, y salió corriendo por el sendero camino de la montaña. Poco después regresó con todos los regalos que Matías le había hecho a lo largo de los años. Uno a uno, los lanzó contra la pared y los rompió en mil pedazos. Con mucho cuidado, buscó los trocitos de corazones entre los restos y los fue colocando en el pecho de Matías. Cuando abrió los ojos, Matías pensó que estaba en un sueño. Beatriz lo tenía en sus brazos y le acariciaba el pelo. Pero poco duró el hechizo porque, en cuanto lo vio recuperado, Beatriz le gritó. ¡No vuelvas a darme esos sustos, Matías! Y dando un portazo, se marchó. Pasaron los meses. La primavera siguiente, Matías volvió a la casa de la montaña con los ojos llenos de estrellas y otro corazón bajo el brazo. Beatriz aceptó el regalo sin entusiasmo y, sin decir ni gracias, lo dejó en el estante. Apenado, Matías volvió al taller mientras ella, con un leve gesto, lo despedía desde la ventana. Pero esta vez, en el rostro de Beatriz apareció una sonrisa traviesa porque... Ella también tenía un secreto. Cuando recompuso el corazón de Matías, se guardó un trocito para ella. Con él, Beatriz aprendió a sonreír tras las ventanas y, desde entonces, espera que Matías vuelva cada primavera. Fin de la lectura Para Gire compartiendo lecturas.blogspot.mx